Bueno, ahora vamos con, vamos con, ah, con Marco Antonio Regil. Fíjate que Marco Antonio Regil subió un video, digo un video, un mensaje en redes sociales asegurando pues que le critican todo. Mira, dice, esta semana me criticaron por estar muy flaco. Antes me decían que estaba muy gordo. También me dijeron que mi cabello natural se ve desarreglado, que me peine y que me bañe. De verdad que la fórmula para sufrir es querer complacer a todos. Yo decido amarme flaco, gordo, con canas, sin canas, con el cabello recién cortado y sin corte y natural. Decido aceptarme y amarme cuando me veo bien y cuando me veo mal, entre comillas. Y tú, así dijo. Pues sobre todo cuando te ves, cuando, digo, en general, ¿no? Cuando uno se ve mal es cuando más te tienes que amar porque, pues, vienen las depresiones y vienen las, el, 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 ¿cómo se llama? La autoestima baja y entonces es cuando necesitas apapacharte tú mismo, ¿no? Sí, pero aparte tienes razón. O sea, cuando, cuando estaba con más kilos, es cierto, le decían, ah, ya estás muy subido. Ahora que adelgazo. Le sacaban fotos en la playa con sus perros corriendo y sin camisa y entonces. Y ahora estás muy flaco. Y ahora estás muy flaco. Entonces tú dices, a ver, ¿en qué momento les va a, les va a complacer? Pues nunca. ¿Cuántas, cuántos kilos les gusta para que ya no me critiquen? Va a decir Marco Antonio. Exactamente. 75, 80. Es que no tendría que ser un tema, pero lamentablemente es un tema, ¿no? Muy buen mensaje el que dio Marco. Yo creo que mucha gente se sentirá este, porque, porque eso no es reflejada, porque no es solo le pasa a las figuras públicas, le pasa a la gente cuando va a una, a una fiesta y llega la tía o el tío o el primo y les dice, ahí estás muy subidita, ¿verdad? Ah, ya estás muy flaco. Entonces, por eso mejor, pues ignoren. Ignoren. Los que nos están oyendo ahorita y les dicen cosas así, ignoren. Pero si en el momento sí te saca ya. Márquenlos en visto. ¿Cómo de? Márquenlos en visto. Márquenlos en visto.